El aplauso de todos los presentes, que se vea que se escuche El aplauso de todos los presentes, que se escuche El aplauso de todos los presentes, que se escuche El aplauso de todos los presentes, que se escuche El aplauso de todos los presentes, que se escuche El aplauso de todos los presentes, que se escuche El aplauso de todos los presentes, que se escuche El aplauso de todos los presentes ¡Gracias! El aplauso de todos los presentes